Pilar López de la Osta de Escribán María Isabel Arlistizábal España Colombia Todos He participado en todos Cuatro Profesor en la universidad Psicóloga El derecho animal es muy amplio, tiene un aspecto muy amplio, siempre que, aunque incluya la palabra derecho, abarca muchísimas posibilidades y es todo aquello que nos preocupe de cara a los animales como seres vivos y como seres sencillos El derecho animal es la consideración, para mí, de los animales como sujetos de derecho El máster de derecho animal puede ir dirigido a cualquier tipo de persona que esté interesado o cuya preocupación sean los animales Las clases de derecho animal podrían ser interesantes, yo creo, para todo aquel que se haya preguntado o que haya considerado de pronto que los animales tienen más semejanzas que diferencias con nosotros Las salidas profesionales son muy amplias debido también a los polifacéticos que son los alumnos puesto que son veterinarios, ambientalistas, economistas, biólogos, físicos, juristas con lo cual las salidas para todos aquí son los que los animales se preocupen Cualquier profesional podría dedicarse a esto, creo que cualquier disciplina tiene mucho que aportar al derecho animal y creo que estamos, de hecho, situados en un contexto histórico que requieren muchos profesionales con este enfoque porque los cambios realmente, los verdaderos cambios, pues se avecinan Bueno, creo que estoy en el camino, sembraré y recogeré, mantenerme a disposición de los alumnos en la universidad dedicarme a la docencia y a la investigación para mejorar la situación de los animales Contribuir a un cambio social y educativo respecto a los temas de los animales Saludo a todos mis ex-alumnos y actuales alumnos del máster y animo a futuros alumnos para que participen ¡Gracias!